Se realizó el primer plenario RENAU en donde se dio a conocer la producción universitaria para el año 2019. Estamos en contacto telefónico con la secretaria ejecutiva de RENAU, Claudia Ducatén-Seiler. Buen día, gracias por acompañarnos. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos, ¿cómo fue el desarrollo de esta primera reunión, de este primer plenario? La verdad que fue muy bueno, estamos muy contentos porque hubo una gran convocatoria, cerca de 40 universidades participaron y más de 50 personas representantes de todas las universidades del país. Y bueno, muy contentos no solo por la participación sino porque tenemos por delante, en un año que se presenta sumamente difícil, como estos últimos años, pero nosotros tenemos por delante una agenda de trabajo más que interesante para llevar adelante tanto en producción de contenidos como en articulaciones institucionales y demás. Y bueno, eso nos pone muy contentos. Como vos decís, Claudia, en este marco de dificultad en el que está atravesando toda la comunidad, la sociedad argentina en su conjunto y en particular la universidad pública, ¿cómo se presenta este año en materia de producciones televisivas? Bueno, en realidad hay que aclarar, nosotros en la gestión anterior del Ministerio de Educación nosotros logramos un convenio sumamente importante, no solo por lo que se proponía, sino porque además fue muy importante en dinero, digamos, en aporte, que permitió que se crearan los centros, los canales universitarios, que se distribuyera tecnología necesaria para llevar adelante la producción audiovisual y una cantidad de ejes de trabajo que nos permitieron llegar hasta aquí muy consolidados. Y lo cierto es que todavía ese convenio que está vigente es lo que nosotros estamos terminando de realizar en todo lo que va a ser 2019, tanto en consolidación de equipos de trabajo como en consolidación de los centros de producción como en producción de contenidos. Entonces, en un año que se presenta difícil, donde las partidas presupuestarias están absolutamente recortadas y complicadas, en lo audiovisual y en la Renault nosotros todavía tenemos por cumplir un año de trabajo bastante intenso con recursos propios de ese convenio. Con lo cual, en medio de la malaria, digamos, estamos bastante bien o por lo menos con la posibilidad de seguir poniendo en funcionamiento nuestros centros con una continuidad, tanto en la producción como en la emisión de contenidos. Bueno, también hay que destacar que, por ejemplo, el año pasado se abrió una línea de trabajo con el programa Nexus que tuvo como resultado más de 250 capítulos de contenidos destinados a los jóvenes secundarios de las escuelas secundarias como un proyecto nuevo que este año esperamos y se está gestionando una continuidad y una segunda etapa. Es decir, hay algunas cuestiones de donde podemos agarrarnos y mantenernos activos y trabajando, digamos, durante todo este año 2019, que eso es lo que nos tiene con un enorme plan de trabajo muy interesante, que se lanzó exactamente en el día de ayer. La producción de microprogramas sobre la Universidad Pública Argentina, vos sabés que este año estamos en el 70 aniversario de la gratuidad y nos pareció interesante tener un ciclo realizado por todas las universidades del país que ponga en valor lo que es la Universidad Pública Argentina, este sistema de universidades, orgullo nuestro y ejemplo en el mundo de sistema de educación superior, gratuito, inclusivo, con todas las características que tiene el sistema universitario argentino. Bueno, esta serie de microprogramas van a estar realizándose en todas las universidades del país, la de Río Cuarto por supuesto también, y bueno, es un plan que en tres meses esperamos tenerlo ya concluido. Y luego, otra de las propuestas interesantes para este año es comenzar a realizar un programa de deporte federal, del deporte universitario, donde se incluyan y donde participen todas las universidades del país también. También creemos que el deporte es un articulador importante, tanto social como universitariamente hablando, digamos, y nos pareció interesante esta transversalidad que el deporte tiene y la importancia que tiene para la juventud, llevar adelante un programa deportivo a nivel nacional del sistema universitario. Y lo otro que sigue por cuarto año consecutivo, sale esta semana al aire por primera vez en su ciclo 2019, el noticiero federal universitario de la red, de la RENAU, Notiu, que esperamos tenga más participación y más calidad en su producción a partir de este año. Claudia, todo este plan de producción para el año 2019 muestra, como vos lo decís, un gran compromiso por parte de un amplio equipo de trabajo. Te agradecemos a vos por este contacto, por habernos traído los resultados de esta tan relevante reunión que se desarrollara en el marco de la RENAU. Gracias. No, gracias a ustedes, un saludo enorme y felicitaciones por los nuevos programas. Realmente, bueno, Río Cuarto, que es mi universidad, demuestra también el esfuerzo que estos centros de producción en los canales universitarios están poniendo para llevar adelante esta producción innovadora y novedosa para toda la ciudadanía. Gracias, Paula, un beso para todos. Bueno, gracias. Un gran cariño para vos también, que has sido justamente impulsora desde históricamente en la universidad y en el presente, por supuesto. Gracias.